hola baby nos equivo 357 y aquí un nuevo episodio de esta fabulosa serie así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra y bueno el día de hoy varias cosillas entre esos comentarte bueno ya se vinieron los fríos aquí en mi ciudad si me oyes así que tengo la nariz congestionada es porque bueno pues ya afectan los fríos y así es así son las cosas si es el mundo así pasa y yo cada vez que haya frío cada vez que hay frío pues se me congestiona la nariz y ni modo así que si me van a escuchar varias veces que pues que tengo la nariz congestionada ya punto se acabó ya no quiero hablar más del tema varias cosillas si ves que no traigo muchos vídeos porque bueno no es que alguien me extraña así de que hay babo que de tiempo que no te veo pero sé que algunos si me extrañan normalmente estoy grabando los tutoriales y a veces los tutoriales me llevan mucho tiempo mira que tenemos un visitante no deseado bueno tenemos dos visitantes no deseado ya debería de terminar yo la parte de aquí arriba para qué ya no exponen tantos hostiles eso está muy peligroso a veces exponían creeper y bueno puede ocasionar pues un problema mayor ya tú sabes qué es lo que pasa cuando un creeper pues está allá entonces te venía comentando que estoy grabando los tutoriales y me lleva mucho tiempo por lo menos del open computer que fueron los últimos que traje pues eso me lleva bastante tiempo puedes tener que organizarme ponerme a estudiar el modo de este ver cómo funciona y todo eso y bueno estoy limpiando la nariz un momento bambinos vamos a tomar un poco de agua y me atragando ya estoy viejito ya estoy viejito bueno en fin en fin pues que no desaparecido del canal estoy un poco descontento con youtube ya no no es el youtube que era antes aquí en méxico pero sencillamente últimamente pues va muy mal pues ha decaído mucho la tasa de suscriptores ha decaído mucho el pago pues que te puedo decir de este mira si yo viviera de esto pues ya te haría la quiebra pero lo bueno es que pues no vivo de esto mi trabajo es otra cosa ya saben que soy músico trabajo en una orquesta sinfónica y mi trabajo es ese del cual estoy muy contento no me puedo quejar no es que ganó una millonada pero tampoco ganó mal y no me puedo quejar de verdad realmente no me puedo quejar entonces bueno dichas estas palabrerías porque pongo a hablar y me pongo a contar mi vida y ya te empiezas a aburrir vamos a vamos al al medio del asunto el día de hoy el día de hoy quiero avanzarle en el mod este roots porque bueno ya saben bambinos que aquí hay que ir avanzando poco a poco para poder desbloquear después los episodios más adelante y pues quiero entrarle ya a los episodios de del mod mecanismo y pues terminar los del immersive engineering empezar a hacer la exploración que no hemos hecho de bueno aquí ya hemos ido al nether hemos conseguido algunas cosas algunas cosas no pues hay cosas que están bastante complicadas como por ejemplo este coso aquí pues bueno no lo he podido hacer porque precisamente hay que hacer esto que es una de las cosas que el día de hoy vamos a hacer el infernal flame y se hace con purpur blaze y este te vas a preguntar y de dónde carajo sacamos esa cosa presencia 20 y que ir al nether bueno que aquí dice que es pone a en cualquier bioma pero mejor te recomiendo que vayas al nether y tratar de buscar a este escorcher a este animal a este bicharraco que te digo bambino no es nada fácil no es nada fácil conseguir a este hombre estuve no sé como unas cuatro horas jugando minecraft para poder para poder tener estos nueves bueno que yo tenía por aquí te digo sinceramente tenía por aquí ya había conseguido en algún momento no sé dónde los puse pues ya sabes cómo es mi cabezota a ver hay un cofre que según tiene todas las cosas de los mob hostiles mira aquí está tenía 10 tenía 10 bueno tenía como tres y fui a buscar más y ya conseguí pues 10 y pero créeme 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 que estuve como unas cuatro horas buscando a ese animal ajo y hay que tener la raíz congestionada y no me deja grabar me está picando mucho pero bueno de conseguir ese animal no es nada fácil y bueno el otro que necesitamos es la espada esta que se llama la infernos word que bueno no está mal tiene un daño de ataque de 12 y como puede ver tiene usos infinitos no se daña y quema a los mob hostiles por 12 segundos esto está fabuloso y esto no tiene dificultad esto se craftea sencillamente con con mena de resto que no tengo por cierto no tengo mena de resto o sea no tengo un pico con toque de seda a ver si tengo por acá es que no voy a tener un pico con toque de seda mira vamos a ver si tengo un libro con toque de seda algo algo que no tenía previsto mi querido como siempre como siempre ya sabes que pues todo está lleno de babosadas pero bueno para hacer un pico con toque de seda sencillamente pues necesitamos esto me la de restón esto lo conseguimos en el mundo y vamos a buscar aquí toque de seda no sepa que le pierdo tiempo yo buscando toque de seda lo podemos hacer con esta gema del tinkers y para esto necesitamos en la tela sedosa que no tenemos se craftea con lingote de hierro y hilo o sea esto no tiene gran ciencia realmente pero bueno que pasa el día de hoy que no no puedo me muero me muero aquí me muero grabando el episodio voy a hacer una pausa voy a tomar un poco más de agua porque sinceramente aquí pues no voy a poder continuar ya vengo bueno estoy de vuelta bambino este y tuve que tomar mucha agua aquí mientras tanto me estaba haciendo un pico nuevo para te imprimirle lo del toque de seda lo hice de manilio para que sea un poco parecido a este ya sabes que el manilio es uno de los mejores materiales que podemos conseguir en el tinker con tu tenemos nuestro pico de manilio vamos a agregarle los modificadores vamos a ponerle suerte vamos a sacar aquí un poco de lápiz lazuli vamos a sacar un poco de resto porque quiero también ponerle el reforzado bueno reforzado no el lo que se le pone esto como se llama reforzado se pone con 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 obsidiana lo que quiero decir vamos a buscar diamantes 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 no tengo mis diamantes yo no tengo diamantes en serio no pues si tengo diamantes sé que tengo diamantes no puede ser que tenga no tenga diamantes un momento mira tengo 29 vamos a sacar unos 14 porque con esto lo ponemos más reforzado el pico lo metemos aquí entonces vamos a colocarle este lápiz lazuli para que me dé suerte suerte 1 vamos a ponerle más lápiz lazuli vamos a tratar de subir esto al nivel 3 suerte 1 suerte 1 estamos en 128 necesitamos un montón de lápiz lazuli vamos a sacar un momento aquí 64 y bueno me saqué todo el lápiz lazuli un momento que no lo quiero sacar todo bueno que estoy haciendo aquí ya no sé no sé no sé manejar los controles espera un momento y vamos a colocar mira aquí tenía el diamante yo te digo yo que tengo un montón de cosas y después no sé dónde las tengo colocadas bueno aquí tengo diamante pero está bien no pasa nada no pasa nada mi querido bambino vamos a continuar con esto vamos a agregarle suerte a este pico suerte 2 suerte 2 vamos a ver si podemos subir un poquito más me gustaría llevarlo a suerte 3 ustedes que voy a utilizar mucho lápiz lazuli bueno mira no pasa nada vamos a ponerle restos esto le agrega velocidad esto esto es lo que le quería agregar yo velocidad y ahora vamos a ponerle diamantado para que sea mucho más efectivo diamantado y le vamos a colocar obsidiana también a ver si alcanzamos a colocarle obsidiana momento esto le va a dar pero que estoy haciendo que ya no sé te digo que ya no sé utilizar en los controles del minecraft vamos a colocar el pico aquí pero espérate porque esto es que no te quiero colocar lo de toque de seda esperas un momentico no me sirve colocarle reforzado porque le quiero colocar toque de seda vamos a hacer lo de toque de seda dime que no me gaste todos los 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 modificadores que le puedo colocar a este pico vamos a ver cuánto le quedan cobalto diamantado creo que no le voy a poder colocar lo de toque de seda vamos a tener que volver a hacer el pico a qué lástima qué lástima es un desperdicio de desperdicio de desperdicio pero vamos a hacerlo de esto lo de la tela sedosa esto se hace fácil con hierro y porque no tengo hierro de hierro no quiero decir oro vamos a venirnos para acá vamos a sacar un bueno no está completo a ver a ver vamos si te organizas vamos a poner esto acá que me fastidia cuando no me salen las cosas que me enredo a ver entonces necesitamos hacer cuatro tenemos uno dime que tengo suficiente hilo por cierto me estaba preguntando en los comentarios se había resuelto lo de la mesa de crafteo y como puede ver no no se resolvió o sea esto es un bug que trae este mod tenemos tres y me quedé sin hilo muy bien bienvenido al mundo de babo eso necesitamos un momento a ver si tengo por acá no tengo hilo eso lo podemos hacer el hilo es muy fácil de craftear lo puedes hacer con cualquiera de estos elementos que tienes aquí mira como puedes ver puedes colocar lana silk esto es el erebus flax del auto pero creo que no tengo flax pero lo puedes hacer con esto fibra de cáñamo industrial que eso lo consigues del tinker construct del no del tinker control no del immersive engineering te da como estas semillas que están por aquí estas semillas de cáñamo industrial pero quiero ver si tengo vamos a ver si a partir de la lana porque tengo lana tengo creo que tengo un montón o no tengo nada no sé es que me confundo con los mods no tengo nada de lana marvel no la veo no sé si tú la ves bambino me molesta mucho no voy a tener nada bueno voy a tener que parar el episodio voy a tener que ir a buscar unas ovejitas y voy a tener que utilizar las tijeras para quitarle un poquito de lana creo que tengo unas ovejitas aquí a ver si no me confundo porque ya no sé lo que tengo en un mundo y lo que tengo en otros no sé lo que tengo en enigmática y no sé lo que tengo en diva y unir pero bueno paciencia esto de paciencia creo que aquí había conseguido unas ovejitas y no va a ser aquí va a ser mira aquí están no estas son vaquitas no tengo ovejitas no bueno voy a hacer una pausa y voy a buscar un poco de hilo o lana para poder seguir con el episodio porque así así es esto bambinos ya estoy de vuelta estoy viendo que tengo algodón y con algodón podemos hacer y lo vamos a ver cuánto me salen con esto no creo que salga mucho pero bueno igual con algodón podemos hacer y lo miran necesitamos irnos una mesa de crafteo normal debería tener una mesa de crafteo aquí afuera para evitar ir a la casa cada rato vamos a comer que me estoy muriendo de hambre y mira si no me alcanza con esto pues ni modo vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar algún una araña o algo así no me va a alcanzar apenas hice un solo hilito pero bueno eso es otra forma que te quería enseñar cómo puedes hacer y lo sea sin hilo no te vas a quedar en este mundo es vamos a aprovechar que es de noche y vamos a ir a buscar una arañita que esas citan hilo a espérate pero por aquí tengo a me acabo de acordar pero un momentico vino que me acabo de acordar yo y mi cabezota tengo por aquí mira tengo bueno que abrió el cofre tengo tela araña y la tela araña pues me da hilo no la tela araña no me da hilo en serio no me da hilo no puede ser o sea si rompo la tela araña ah pero la puedo romper espera un momentico vamos a colocarla en el piso y si la rompo pues me va a dar hilo después buscaré yo más tela araña cuando necesite vamos a romper esto un momento vamos a darle con la tecla control porque no me da hilo y que desesperación o sea no puedo utilizar una espada normal a ver a ver esta espada no me sirve vamos a utilizar una espada de éstas del tinker me estoy asustando 6 mira perdí por estar utilizando esta espada bueno amigos este ni modo voy a ir a buscar unas arañitas y ahorita regreso bueno estoy de vuelta a bambinos logré conseguir un poquito más de hilo de araña ya sabes que tenía 6 y bueno me fui a matar una araña y conseguí un poquito más entonces vamos a craftearnos el último la última tela sedosa y bueno aquí está ahora si nos venimos para acá porque hay que craftearnos la gema sedosa necesitamos una esmeralda creo que debo tener yo por aquí en este inventario esmeralda si efectivamente vamos a sacar una sola colocamos esto aquí y ahora sí vamos a craftearnos la gema está que nos da toque de seda y ahora vamos a traer nuestro pico bueno que ya lo tenemos acá dime que le podemos agregar toque de seda error modificador toque de seda no puede ser utilizado junto a las características suerte voy a tener que hacerme otra vez este pico bueno pues ni modo vamos a reservar este pico por acá es que son las tonterías que hace vago mira vamos a venirnos para acá vamos a hacer rápidamente otro pico no pasa nada bambinos tú tranquilo vamos a escoger manilo que tengo todavía por suerte vamos a hacer el pico este y vamos a buscar alum y te que era lo que yo lo había expuesto aunque me gustaría cobre fundido hierro fundido esto me da magnético oro fundido sangre la tono vamos a ponerle alum y te creo que esto me da magnético si recuerdo bien bueno tú puedes checar en tu manual no pasa nada vamos a recoger esta pieza y vamos a venirnos para acá a ver si puedo y piquis no sé qué pasa el día de hoy que no me sé los controles del minecraft me enredo es que para babosadas está lleno babo bueno nos venimos aquí a la mesa esta de herramientas vamos a escoger un pico y bueno se me olvidó que tengo que craftearme un palillo ven acá este para que sea ecológico para que se vaya reparando poco a poco el pico y colocamos esto aquí bueno tenemos un pico ahora sí vamos a colocarle el toque de seda vamos a poner esto aquí primero vamos a aplicarle este efecto toque de seda me parece bien vamos a ponerle diamantado también a ver si puedo o que diamantado si está y lo otro vamos a ponerle también velocidad para que aumente pues la velocidad 14 vamos a ponerle la velocidad máxima 50 y listo listo con esto listo calisto venimos para acá colocamos el resto en aquí estas semillitas para acá esto para ya mira aquí tenía más algodón pero bueno son cosas que uno va descubriendo cuando o sea cuando las necesitas que las estás buscando no aparece pero en el momento y a ver este aquí no vamos a colocar esto acá que me pone nervioso tener un todo el inventario completamente lleno ya tenemos una patatita tenemos experiencia vamos a consumirnos esto y estamos haciendo esto entonces vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar ahora mira esta patatita 20 para acá patata pero que no sé qué pasaba el día de hoy que me enredo con todo vamos a sembrar una patatita aquí abajo bueno ya no se quiere hacer salir a paciencia bajo paciencia esto lo que pasa por tener mucho tiempo sin jugar estos mundos por por ponerte a grabar tutoriales todo el tiempo esto es lo que pasa mi querido bambino pues sencillamente en aquí hay patatitas vamos a colocar aquí tenemos una perla de ender que esto nos viene bien esto lo vamos a guardar para más adelante y bueno ahora sí voy a ir a hacer minería voy a ir a buscar precisamente reston que eso es lo de menos y ahorita regreso bueno menos estoy de vuelta pues conseguí menos de reston que por cierto que la hice en un momento la tendrá equipaje para cada equipaje dónde estás mira aquí la tiene él conseguí menos de reston no conseguí mucho porque así es la vida cuando estás buscando no consigues pero mire lo que me conseguí conseguí un montón de telarañas no sé si era una cueva de arañas porque no me aparecieron pero un montón de telaraña o sea cuando no las estás buscando cuando no las estás necesitando entonces ahí se aparece y cuando las necesitas pues no consigues nada bueno muy bien hecho esto vamos a craftearnos entonces esta espada que no tiene ciencia ya sabes necesitamos un palo necesitamos polvo de blaze polvo de blaze debo tener por aquí de alguna expedición que fui al nether bueno mira aquí tengo yo creo que con dos es más que suficiente que no me acuerdo cuántos polvo de blaze te da no necesitamos una varita más necesitábamos tres varitas cada varita te da dos polvos de blaze no tenemos seis necesitamos palos y ahora si nos venimos para acá a la mesa de crafteo y vamos a craftearnos esta espada que bueno mira en todo lo malo pues está súper bien cosa tiene 12 de daño ésta si tiene un daño de 14 está está mucho mejor pero mira esta incendia a los mob hostiles entonces ahora vamos a craftearnos esta cosilla que se llama el infernal flame que esto no sé para qué se usará pero tenemos esto use to summon the king of coaches in the nether esto es para invocar al jefe al jefe máximo de de los coaches de los de los hombres estos pues de estas cosillas de estos coches esto lo vamos a dejar reservado para otro episodio porque esto me encanta pues complete ok entonces ahora vamos a lo que quiero hacer el día de hoy que es precisamente avanzarle en el mod root y quería completar esto vamos a meternos en el manual para reclamar nuestra recompensa que será bueno un calderón vamos a agarrar un calderón o puede ser que me dé las dos cosas me dio un cubo de agua y me dio un caldero que mira no nos viene mal este calderito vamos a colocarlo vamos a ponerlo por aquí que puede servir no vamos aquí no porque tengo las pociones vamos a poner este caldero por aquí y ya que tenemos nuestro cubito de agua vamos a echar la agüita ya tenemos otro cubo más para la colección vamos a poner esto en el inventario que bueno siempre es bueno llevar agua contigo y ahora sí vamos a entrarle un poco al root que es lo que quiero yo el día de hoy bueno esto me tiene un coche a usted es el jefe que hay que invocar y mira te da esto esto como lo conseguimos o pues matando al jefe ni modo pero pero es que mira esta bestialidad esto debe ser muy difícil este jefe aparte que te debe incendiar pero mira te va a dar un gel container 30 y desde experiencia y 10 diamantes esto está fabuloso esto está fabuloso entonces vamos a lo que quiero el día de hoy que era lo que me traía la atención avanzarle en esto debemos de clase darnos algunos de estos polvos pero no todos los polvos se pueden te pueden clase aparemos yo quiero es craftear este y aquí el manual te dice que con que creaste es uno es más que suficiente pero aunque aquí dice que hay que completar todo esto pero para desbloquear el capítulo a ver el momento volver no hay que craftear cada uno de estos pero por ejemplo este lo podemos colocar en el mortero podemos colocar esta will ruth de la brújula la zanahoria está el sal de mena de amatista está si no la tenemos está hay que buscarla con toque de seda pero por ejemplo estos que están aquí está el container de un blog no sé cómo se llama necesitamos que hacer no este ítem ok el líder y no es difícil que hacer lo porque tenemos el horno de la acción y tenemos polvora el demonic ingot tampoco es difícil craftearlo pues sencillamente colocas demon ingot que esto pues arrojas en lava oro pero hay un pequeño inconveniente mi querido bambino que es este ítem que está aquí que es el lunar reactive 2 y esto solamente lo podemos craftear en el extra utilities con este mod con el resonator bueno no con este motivo con este ítem el resonator utilizando esta piedra que esto no tiene ciencia pues como puede ver también se craftea en el horno de aleaciones necesitamos en los goglas y en los goglas pues se craftea de esta forma aquí vas a ver con aleaciones pues no tiene gran ciencia aunque el refiner obsidian y el molte refiner glowstone necesitas maquinaria del mecanismo que todavía no podemos avanzar entonces por ejemplo este polvo no lo puedo craftear pero hay otros polvos que sí puedo craftear por ejemplo bloque diamatista poción de veneno eggplant baffle cap hay unos que sí hay unos que no es que esto es complicado es complicado mis queridos entonces tú dices pues hay que avanzar en esto pero como avanzamos en esto mira necesitamos estar dos que todavía no podemos entrarle al astral sorcery entonces tú dices bueno y qué hacemos entonces porque no puedo avanzarle a estas cosillas pues sencillamente vamos a avanzarle en esto y la another crafting altar y necesitamos eden sapling ok que esto no sé si lo tengo necesitamos bloque diamatista y estos y esto se craftea muy fácil en el fuego si te recordarás que de estos bloques debo tener yo por aquí si recuerdo bien mira aquí tenía lana negra pero es que es tonto el montón de lana blanca o sea ahora que estoy buscando pues es como cambia las texturas no me di cuenta donde están estos bloques madera de roble no sé que tengo un montón de esos bloques o había crafteado un montón de esos bloques bueno el fin esto no es difícil necesitamos piedra necesitamos el este que esto es sencillamente con un cuchillo tenemos este acacia y necesitamos el terramoz que el terramoz pues sencillamente se saca de la de la de la piedra musgosa y la piedra musgosa pues ya sabes se craftea utilizando las esporas estas las terras por que esto bueno también lo consigues en el mundo o sea no está tampoco tan complicado no es que se consiga fácil pero bueno pero si lo puedes conseguir en el mundo y es entonces que vamos a hacer hoy pero vamos a craftearnos entonces ese altar que es lo que necesitamos hacer necesitamos bloques diamatista que los bloques diamatista no voy a tener porque ya sabes que eso se rompe pero si tengo amatista aquí debo de tener bastante si tengo 49 vamos a craftearnos un bloque diamatista entonces necesitamos dos tenemos uno y vamos a craftearnos otro bueno tenemos dos bloques de matista ok vamos a guardar la matista vamos a ir poco a poco bambinos ya haciendo esto terminó el episodio de hoy no os preocupéis no me voy a alargar mucho el día de hoy necesitamos cualquier tipo de brote que eso tengo necesitamos pétalos y cómo hacemos los pétalos pues sencillamente colocando dentro del mortero que tenemos allá aquí está colocando flores aunque esto déjame decirte que yo creo que había crafteado una de estas cosillas semillas trigo vamos a necesitar esto libro encantado golpeo 5 porque tengo esto aquí a ver esto seguro es para algo que tenía yo aquí esto es viejo gramary of forest esto esto es del mod roots para que se utiliza esto esto es algo que iba a investigar pero a la final no termine investigando bueno esto lo voy a dejar yo para después de cámara fuera de cámara necesitamos entonces pero gracias no sé esto necesitamos flores flores tengo 14 entonces necesitamos colocar mira si coloco esto completo 1 2 3 4 5 vamos a colocar 5 1 2 3 4 y 5 y nos venimos al mortero vamos a colocar esto aquí 45 y ahora le vamos a dar con el pestle con él esta cosita no sé cómo se llama en español y tenemos el pétalos ok eso ya está listo vamos a buscarnos unos saplings que tenemos por acá esa pinza 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 pin tenemos a pinza un montón necesitamos dos si recuerdo bien y lo que nos faltaría es la piedra está que bueno esto es con piedra dark wood que eso debería tener yo por aquí tengo 4 y necesito el mozzi 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 donde tengo yo el mozzi que no hay mozzi no hay mozzi qué bien no hay mozzi se supone que tenía yo por aquí un montón no hay pero no pasa nada mira eso lo podemos craftear súper rápido voy a hacer una pausa y ahorita regreso bambinos bueno bambinos estoy de vuelta fui a buscar piedra musgosa esto sencillamente ahora con este cuchillito pues le damos clic derecho y vamos a obtener el mozzi como lo puedes ver aquí abajo y bueno estaba revisando cosas de mi inventario ya que no puedes creer la gran babosada si te recordabas crafteamos este pico con toque de seda pues mira este pico que está aquí que lo recibí de recompensa no sé cómo no me acuerdo pero que dice ahí toque de seda pero es que que eres tonto babo eres increíblemente tonto bueno vamos a quitar esto de aquí vamos a irnos a craftear entonces nuestra roca que necesitamos y con esto damos por terminado el episodio de hoy como tonterías tonterías que siempre hace babo entonces para eso necesitamos roca necesitamos la aterramos necesitamos el cual entonces para poder craftear 3 hay que colocar tres piedras entonces 123 necesitamos uno de estos necesitamos uno de esto y ahora necesitamos encender esto para eso tenemos nuestros mecheritos aquí le damos clic derecho y esperamos a que esto se cocine y bueno a pendiente de que equipaje no sea como la piedra como siempre porque ya ves como es equipaje vamos a esperar a que esto termine y para que equipaje también piedrita y ahora sí vamos a irnos a craftear precisamente esa cosa que necesitamos el árbol ese que es para hacer hechizos y en otro episodio pues veremos cómo utilizar el árbol porque ya no me va a dar tiempo he perdido mucho tiempo el día de hoy pues con las vamos a las que hemos encontrado y el episodio se va a llamar ahorita regreso porque a cada rato ahorita regreso ahorita regreso me voy aquí me voy para allá pero vamos a craftearnos este fake crafter vamos a colocar esto en la mesa de clase 2 tenemos nuestro fake crafter y esto lo vamos a llevar al mundo esto necesitamos esto es otro altar para poder craftear pero para que este funcione creo que tenemos necesitamos colocarle alrededor de él estas cosillas que se llaman las growth stones y recuerdo bien o puede ser que me esté confundiendo vamos a poner este por aquí que no estorbe y tenemos un nuevo altar aquí podemos que podemos hacer aquí pues mira como te dije necesitamos colocar alrededor de él vamos a poner aquí a ver por lo menos de estas piedras bueno algo así algo así tengo entendido yo que hay que hacer craftearnos de estas cosas y colocar creo que alrededor o sea bueno aquí tenemos que colocar recetas que podemos hacer con esto pues varias cosas como puedes ver podemos hacernos un runic crafter que esto como que es mejor que este cráster podemos hacernos esta esta pala nos podemos hacer el pozo el polinillo bueno varias cosillas como lo puedes ver varias cosillas que podemos hacer en este altar pero la más importante de todas a ver dónde es que está bien no podemos crecer estas palas rune los war daño ataque 8.5 bueno no es gran cosa porque tengo un espada mejores pero bueno como puedes ver hay cosillas que nos podemos craftear perdón qué pues nos pueden servir de utilidad más adelante por aquí había visto yo algo bueno en fin se calle para que pueda ver todos los crásteres que puedes hacer con esto es lo que me quería craftear y para qué sirve esto pues sencillamente mi querido bambino con estas runic sharing pues vas a poder cortar cosillas a ver si las tengo por aquí no pero con estas cosas puedes obtener a ver si lo consigo estas las terras por mira con la runic entity sharing puedes romper el pasto que siempre que siempre te va a dar este la terras por entonces eso es una de las cosas que me quiero craftear esto vamos a dejar para otro episodio porque tengo que ver el funcionamiento de este altar creo que hay que colocarles estas piedras no me acuerdo cuántas hay que colocarles pero bueno por lo pronto está esto bambino espero que te haya encantado el episodio vamos a tomarnos una fotillo por aquí esto es pero voy a hacer porque necesito reducir la resolución de pantalla espero que te haya encantado el episodio de hoy si te gustó ya sabes dejamos un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte me canal para estar pendiente de otros fabulosos episodios de esta serie aquí ha sido vamos 357 y me despido adiós